hola buenas noches bienvenidos a dramaturgia y otras pandemias una nueva emisión mi nombre es catalina hincapié y estoy feliz de acompañarlos y que ustedes estén conectados viendo este live y lo que vamos a ver a continuación es increíble porque estos dramaturgos van a escribir hoy online en tiempo real y a los que no nos han visto dramaturgia y otros niños es un encuentro de dramaturgos que tienen un caliente una pieza teatral con la ayuda es un juego un juego entre espectadores y dramaturgos la primera premisa la van a escuchar pero luego ustedes se desconectan para que no sean lo que están nosotros hablando y ustedes escribiendo que me imagino no les va a ayudar en nada y el público nos va a ayudar los espectadores nos van a ayudar a darnos esas premisas don fernando usted me ayuda a escoger y caen gotas sobre mi cuerpo lima limón francamente maría dejan los zapatos en la puerta y salió el sol y gracias a ustedes por dar estas premisas ellos van a hicieron esta pieza dramatúrgica quiero recordar las palabras por favor que ustedes dijeron que hiciste con la lluvia y desprecio que fue la sensación ciudad de pólvora aquí las está poniendo una maleta llena de enero que se encontraron un tanque de oxígeno antonia se queda mirando fijamente a mauricio le escupe en la cara mauricio se limpia con los dedos y luego se los mete la boca antonio de la acción y experimenta las dentro de poquito deben llegar los perros el plato frío en la piñata a los otros invitados me dieron ganas de abrazar la abraza piedad esto no es una fiesta entonces que es silencio porque te atribuyes partes de cuerpo que no son de las dos se escucha un ruido afuera escuchaste eso muy bien gracias muy contenta con esta oportunidad de esta invitación y cuando vi el programa de ustedes la primera vez esta base de los tanillera y ricardo está bien me quedó esa sensación de de un ejercicio pulcro en este momento no nos hace falta nadie más no crea como bueno cómo va a poner a conjugar estas premisas de ti como ese espacio de vacío un poco en algunos momentos pero igual no deja de ser emocionante retar a esto a este poco tiempo y a jugar con ellos así que tenemos angélica rojén desde méxico actriz una excelente improvisadora mejor dicho escritora directora buenas noches buenas noches de las partes más incorrectas de balabuena usted esmeras que como que cuando uno está escribiendo tiene mucho miedo al bloqueo oa separarse de una idea oa encontrar una idea entonces la improvisación hizo que cuando yo quise comenzar a escribir pues fuera más fácil tener la posibilidad de cambiar de idea de desechar una de probar 10 eso porque digamos que la dramaturgia ha tenido mucha más relación con con colombia desde que estoy aquí aquí el improvisador actor ha sido más o más en la línea de frente en mi vida aquí en brasil me parece maravilloso realmente poder encontrarnos estando en esta actualidad de la pandemia estando desde casa y encontrarnos de esta manera virtual a seguir creando y a seguir en nuestra búsqueda entonces gracias muchas gracias a todas y a todos ustedes nos veremos dentro de ocho días a las 7 y media de la noche martes dramaturgia y otras pandemias hasta luego